No crees que el propio mundo no tiene disparación Que fuera, verán y afuera, que vamos en la emoción Bajo del mar, bajo del mar Si le contemos la sierra, si le llaman eres feliz Se ve la patria sin parar, que bajo el sol para viajar Viene a los ojos, siempre nos vamos bajo del mar Siempre hay ritmo en el público, a la dura Siempre hayrise, siempre flotando para darse en el estado Siempre hay ritmo en el público, ain't no aero del mar Este lugar tiene muchas cosas más pintadas Lo que es necesidad, no más que en el público Que le dia la ocupación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!